¿Alguna vez te has preguntado si existe vida en Marte? Para responder a esto, viajemos primero al antiguo Marte. Imaginemos un mundo no muy diferente al nuestro, un mundo donde el agua fluye y los valles de los ríos serpentean a través del paisaje. Fue Marte durante el periodo Nokia nace años. En ese momento, Marte era un lugar aislado, bendecido con un clima que podría sustentar agua líquida en su superficie. Esta no es una hipótesis absurda, es una teoría respaldada por evidencia convincente. El Marte que vemos hoy, con sus llanuras áridas y volcanes gigantes, alguna vez fue adornado con antiguos valles fluviales, vastos lechos de lagos y restos de antiguos glaciares. Susurran historias de un Marte más húmedo y hospitalario, que hoy contrasta con el inaccesible desierto D. ¿Pero qué significa esto para la vida? Bueno, donde hay agua, existe la posibilidad de que haya vida. El agua es el elixir que alimenta la vida tal como la conocemos. En la Tierra, incluso en las condiciones más duras, donde hay agua, encontrarás vida aferrándose. Entonces, ¿podría Marte, con su pasado acuoso, ser el lugar de nacimiento de la vida? Esto es posible. Las condiciones durante el periodo Nokian pueden haber sido adecuadas para los microorganismos, las formas de vida más simples. Estas formas de vida resistentes podrían sobrevivir en ambientes extremos y podrían haber prosperado en las aguas del antiguo Marte. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estar habituado no necesariamente equivale a vida. Un planeta puede tener todas las condiciones adecuadas, agua líquida, clima estable, incluso compuestos orgánicos, y aún así no tener vida allí. Este es un rompecabezas que los científicos aún están tratando de resolver. Si bien todavía se especula sobre la existencia de vida durante este periodo, la presencia de agua hace que el antiguo Marte sea un entorno potencialmente habitable. Es una idea apasionante, ¿no? La idea de que nuestro planeta vecino, ahora un desierto polvoriento y helado, pudo haber sido hogar de vida. Este es el misterio que nos ayuda a alcanzar las estrellas y encontrar respuestas en el vasto reino cósmico. Marte en el próximo capítulo quédate con nosotros mientras continuamos nuestro viaje para desentrañar los misterios de Marte. Desde el antiguo Marte ahora dirigimos nuestra atención a la búsqueda en curso de vida en el planeta rojo. Nuestra búsqueda para comprender Marte comenzó en el siglo XIX con el uso de sondas telescópicas. Comenzó en serio. Estos instrumentos de exploración, que contemplaban el vasto universo, nos proporcionaron la primera visión detallada de Marte y revelaron un mundo árido, de color óxido, salpicado de características interesantes, volcanes gigantes, valles profundos y lechos de ríos y lagos secos. Una pregunta candente en nuestra mente. ¿Habría florecido alguna vez la vida, tal como la conocemos, en estos lugares? A medida que avanzaba la tecnología, también lo hizo nuestra capacidad para profundizar en los misterios de Marte. Enviamos ambiciosas misiones equipadas con rovers y sondas para explorar el paisaje marciano. Cosas como la curiosidad, la perseverancia y la oportunidad se han convertido en nuestros ojos y manos en este lejano planeta. Mundo. A estos intrépidos exploradores, cada uno de los cuales es una maravilla del ingenio humano, se les ha encomendado el importante objetivo de buscar signos de vida antigua en Marte. Por ejemplo, el Curiosity ha intentado atravesar el terreno accidentado del cráter Gale, ha pasado años perforando y analizando muestras con su laboratorio a bordo. Sus descubrimientos han sido nada menos que revolucionarios, al encontrar evidencia de un antiguo lago de agua dulce que existió hace aproximadamente 3.500 millones de años. Una época en la que la vida apenas comenzaba en la Tierra. Perseverance, que llegó a Marte, tiene una misión más explícita de búsqueda de vida. Actualmente está explorando el cráter Gizarro, que se cree que alguna vez hubo un lago del tamaño del lago Tajo. Aquí, está buscando firmas biológicas. La vida está encerrada dentro de las rocas. Y luego está el importante descubrimiento de compuestos orgánicos dentro de las rocas sedimentarias de Marte. Los compuestos orgánicos, como los que conocemos, los componentes básicos de la vida, son importantes para la química prebiótica, los procesos que podrían dar origen a la vida. La presencia de estos compuestos no significa que hubo vida en Marte, pero sí sugiere que ciertos ingredientes estaban presentes. Estas misiones y descubrimientos son importantes en nuestra búsqueda para responder a la gran pregunta, ¿hay vida presente en Marte? Nos han demostrado que Marte alguna vez tuvo condiciones en las que la vida podría haber sido posible y nos han dado pistas sorprendentes de que pudo haber existido vida, al menos microbiana, pero la búsqueda aún no ha terminado. Cada nuevo descubrimiento trae consigo nuevas preguntas, nuevos misterios. El viaje para comprender Marte y potencialmente encontrar signos de vida allí es un camino largo y sinuoso, pero es un viaje al que estamos comprometidos, impulsados por nuestra curiosidad insaciable y nuestra edad. Viejo deseo de explorar el universo, seguimos explorando, investigando, cuestionando. Seguimos adentrándonos en la inmensidad del espacio con la esperanza de que algún día finalmente podamos responder esa compleja pregunta, ¿estamos solos en el universo? Por ahora continúa la búsqueda de vida en Marte y con ella nuestro viaje hacia lo desconocido, hasta entonces seguimos observando, escuchando, vive y seguimos buscando. Después de todo, en el fondo todos somos exploradores, ¿verdad? Ahora es el momento de mirar los desafíos y posibilidades de la vida en Marte. A medida que avanzamos hacia el reino de las posibilidades, es necesario aceptar los desafíos que presenta la vida en Marte. Uno de los obstáculos más importantes es la radiación. A diferencia de la Tierra, Marte carece de un campo magnético protector, lo que significa que su superficie es bombardeada constantemente por radiaciones sionizantes del Sol y rayos cósmicos del espacio exterior. Esta radiación puede dañar las estructuras celulares y el material genético, haciendo extremadamente difícil la supervivencia en la superficie del planeta tal como la conocemos, pero no perdamos la esperanza todavía. La vida en la Tierra nos ha demostrado que así es como la vida en Marte ha sido capaz de sobrevivir. ¿Encontrar una manera de existir a pesar de estos desafíos? Algunos científicos creen que esto es posible y señalan la posibilidad de que exista habitabilidad en el subsuelo. Marte puede tener depósitos de agua en las profundidades de su superficie que están protegidos de la intensa radiación de la superficie y de las fluctuaciones extremas de temperatura. Estos lagos subterráneos o bolsas de agua salada podrían proporcionar refugio a vida, al igual que los respiraderos hidrotermales de las profundidades marinas de la Tierra. ¿Es posible que en estos hábitats subterráneos existan microorganismos que obtengan energía de reacciones químicas en lugar de de la luz solar, pero ¿cómo podemos reunir pruebas de tal vida? Es difícil de determinar, pero los hallazgos recientes nos dan motivos para ser optimistas. Además, los científicos encontraron rastros de sales de sulfato en el cráter Ego, en lugar de aterrizaje del rover Opportunity. En la Tierra, estas sales a menudo se asocian con la presencia de bacterias reductoras de sulfato que prosperan en ambientes pobres en oxígeno. Estas bacterias podrían ser un modelo para una posible vida en Marte. Son capaces de sobrevivir en ambientes de aguas poco profundas y usan sulfato para obtener energía. Esto significa que si existieran condiciones similares en Marte, estas formas de vida flexibles podrían haber encontrado una manera de adaptarse y sobrevivir. El descubrimiento del cráter Ego sugiere que Marte alguna vez fue habitable y que si existió vida, puede haber dejado rastros similares. Por lo tanto, al estudiar estas sales de sulfato y otras características geológicas, es posible que podamos reconstruir el rompecabezas de la vida en Marte. A pesar de los desafíos, los hábitats subterráneos, la posibilidad de que exista vida mantiene vivas nuestras esperanzas. A medida que continuamos explorando y estudiando Marte, cada descubrimiento nos acerca un paso más para responder a la antigua pregunta, ¿estamos solos en el universo? Así que abróchense el cinturón, amantes del espacio. La búsqueda de vida en Marte está lejos de terminar. Cada desafío que enfrentamos es una nueva oportunidad de descubrimiento, cada posibilidad un rayo de esperanza en nuestro viaje cósmico. El planeta rojo continúa sorprendiéndonos. Sido, sus secretos esperan ser revelados, sus misterios esperan ser resueltos. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje cósmico, reflexionemos sobre lo que hemos descubierto hasta ahora. Hace miles de millones de años viajamos a una época en la que Marte era un mundo acuoso, un marcado contraste con el planeta seco y polvoriento que conocemos hoy. El periodo de Noé, marcado por valles fluviales, lechos de lagos y evidencia de glaciares pasados, pinta una imagen de un Marte potencialmente habitable, donde los microorganismos podrían prosperar. La habitabilidad no siempre equivale a la vida, y nuestra búsqueda de vida extraterrestre está lejos de terminar. La superficie y la atmósfera de Marte continúan siendo investigadas por rovers e investigadores como Endeavor, Curiosity, Perseverance y Opportunity. El descubrimiento de compuestos orgánicos en las rocas sedimentarias son un rayo de esperanza, ya que estos compuestos son los componentes básicos de la vida. Sin embargo, la dura realidad de Marte presenta desafíos importantes. La falta de un campo magnético protector expone la superficie del planeta a radiaciones ionizantes dañinas, lo que hace que la vida en la superficie imposible, pero no perdamos la esperanza. En los hábitats subterráneos protegidos bajo los picos helados del planeta. O tal vez la vida siga siendo una posibilidad en los lagos subterráneos. Y no olvidemos la evidencia intrigante de bacterias reductoras de sulfato en el Crédito Rego. Esto sugiere que Marte alguna vez fue un lugar donde podrían haber existido formas de vida adaptadas a aguas poco profundas y sales de sulfato. Aunque aún no se han encontrado pruebas definitivas de vida en Marte, la búsqueda continúa. Hacer de Marte un objetivo atractivo para los astrónomos. Nuestra comprensión de Marte, su pasado y su potencial para albergar vida está en constante evolución. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a la respuesta a la antigua pregunta. ¿Estamos solos en el universo? Entonces, sigamos explorando, cuestionando y aprendiendo. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificaciones para mantenerte actualizado sobre nuestras aventuras interplanetarias. Check the description to watch the video in your language.